El material que estás a punto de ver le pertenece a StarEB, nosotros nomás nos dedicamos a ponerle el fan doblaje, sin nada más que decir empecemos con el video. ¿Qué hacemos en esta tarea? Oh, Ivy, es bastante sencillo. Solo debes tomar tu tarjeta y deslizarla así. ¿Deslizarla así? ¿Quieres que lo intente? Ok. Muchas gracias, Vampurion. Espero que logres que tu tarjeta sea aceptada rápidamente. Esto debe estar defectuoso. ¿Eh? ¡Lo hice! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Dónde lo encontraste? La encontré en administración. Bueno, si ese es el caso, creo que sé quién es uno de los dos impostores. Personalmente, creo que es Ivy. ¿Por qué yo? Estoy seguro de que Ivy fue con Vampurion a administrada al principio, así que tuvo que haber sido Ivy porque nadie más estuvo en contacto con Vampurion. No necesariamente. Ella todavía podría ser una impostora, pero puedo confirmar que ella no mató a Vampurion. Ví a Ivy dejando el administrador y me registré y vi que Vampurion todavía estaba activo. Ivy y yo estábamos juntos hasta que Umbreon informó que Vampurion ha muerto. ¿Es fan de Yolotrol? No, no lo es. Deja de discutir, solo saltemos. No, no lo es. No, no lo es. Quiero que le digas a los otros eso, tú sabes. Así que... Tú sabes qué pasa ahora. Oh no! ¿Ahora que he lidiado con eso? Tiempo de irme antes de que alguien lo note. Eso fue tan sencillo. Sílvio... ¿Acabas de saltar directamente por ese respiradero? Sí. Es decir, no... Tú... Tú ves... Bueno... Tú sabes cómo soy. Solo estaba... Limpiando la ventilación. ¡No! Chicos, es Sylveon. Ella se desahogó justo enfrente de mí. Espio solo estaba cansada, no escuché nada de lo que está diciendo Tienen que creerme chicos Todos a favor para votar por Slimion, digan yo ¡Yo! ¿A dónde te diriges? Al hospital Igual Hola chicos, ¿me podrían ayudar con esta por favor? Por supuesto Gracias Deberíamos esperar hasta que se abran las puertas para poder ayudarlo Ok Alguien debería arreglar estas puertas, se cierran cada 5 minutos en este juego ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Flareon y yo vimos a Lifion matando a Holton y se quería escapar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!